Bienvenidos a Newsroom por Canadá Latin Channel, información en tu idioma. Mi nombre es Héctor Chaparro y quiero darle la bienvenida a todos y cada uno de ustedes a esta transmisión especial a través de Facebook Live. Antes de comenzar nuestra transmisión especial, este programa que tenemos preparado para todos ustedes el día de hoy, quiero invitarte a que te unas a nuestras redes sociales. Te recuerdo que estamos en Instagram, en Facebook, en YouTube y también estamos en nuestra página web www.canadalatinchannel.com Recuerda, estás en Canadá Latin Channel, información en tu idioma. Y bueno, como ya les comenté, pues tenemos un programa especial porque previo está nuestra, voy a decir nuestra celebración porque también nosotros, los varones, los hombres, debemos ser parte de esta celebración, no celebración, de esta conmemoración del Día Internacional de la Mujer. El domingo es el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, pero no solamente el 8 de marzo es día de movimiento feminista, es día de celebrar y reconocer a la mujer. El día 9, también el lunes 9 de marzo, pues va a haber manifestaciones, va a haber también bastante movimiento por parte de algunos sectores feministas. Pero para esto tenemos unas invitadas el día de hoy que se las voy a presentar en un rato más. Por lo pronto, quiero, pues quiero decirles que las cifras de los feminicidios en América Latina son muy alarmantes. En la región se encuentran 14 de los 25 países con los índices más altos del mundo de crímenes por violencia de género, según una encuesta citada por ONU Mujeres en el 2018. A pesar de que todos los países de la región se han implementado leyes para tipificar el delito de feminicidio, con excepción de Cuba y Haití, la impunidad con respecto a esos crímenes continúan. En México específicamente, los recientes asesinatos de una niña de 7 años y de Ingrid Escamilla conmueven al país, donde se matan a 10 mujeres por día. La violencia ejercida contra la mujer es un problema que obedece a una estructura jerárquica patriarcal, aquellas que reproducen una cultura donde las mujeres son vistas como objetos desechables y maltratables. Hace 27 años, Ciudad Juárez, Chihuahua, allá en México, saltó a los ojos del mundo por los brutales asesinatos en contra de cientos de mujeres. Los casos fueron conocidos como las muertas de Juárez. Las crónicas periodísticas señalan que el primer caso de feminicidio fue el de Alma Chavira Ferrell, una jovencita de 16 años de edad que apareció estrangulada en enero de 1993 con golpes en la cara y con señales de haber sido violada en un terreno baldío en Ciudad Juárez, Chihuahua. De su caso, no existen muchas pistas, ya que no hay rastro de su caso en ningún expediente. Es así que en el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer, varios colectivos han convocado a todas las mujeres a no salir ese día, ni trabajar, ni siquiera ir de compras en respuesta por el desinterés del gobierno federal para defender a la mujer de agresiones que son objeto todos los días. Las mujeres de América Latina continúan sufriendo múltiples violencias. Cada dos horas una mujer es asesinada en la región, en lo que se conoce como feminicidios, el homicidio agravado por razones de género. 3.529 mujeres fueron asesinadas durante el 2018, según Cepal, registrando Centroamérica los niveles más asaltos de feminicidios. Brasil registra el 40% de estos crímenes en América Latina y en México nueve mujeres son asesinadas cada día. Sin embargo, las alarmantes cifras resultan inconclusas debido a la tipificación que otorga la ley de cada estado a este delito y a la inexistencia de un organismo que lleve el conteo global. El derecho al aborto es otro de los grandes tabús en América Latina. El 97% de las mujeres viven en países que restringen, al menos parcialmente, la interrupción voluntaria del embarazo y cerca de 760.000 mujeres son atendidas cada año debido a complicaciones de salud derivadas de abortos inseguros. Pero la muerte no es la única amenaza a la que se enfrentan las mujeres. También la cárcel. Países como El Salvador impone penas de hasta ocho años de prisión por interrumpir el embarazo en cualquier circunstancia. Uno de los casos más sonados durante el 2019 fue el de Evelyn Hernández. La joven pasó más de tres años en prisión, acusada de homicidio agravado tras sufrir un aborto involuntario y sobre la que recaía una pena de 30 años de prisión. Pero después de una larga lucha judicial salió absuelta en el pasado agosto. La estructura de discriminación de las mujeres se alimenta de otras formas de violencia solapadas y naturalizadas. En Bolivia el 61% de los hombres jóvenes creen que cuando una mujer trabaja sus hijos sufren abandono. Las mujeres pobres de colectivos minoritarios o racializadas sufren especialmente las desigualdades en materia de género. Pese a las desalentadoras cifras las mujeres de América Latina están ocupando el espacio público sin miedo. Bueno pues con este pequeño reporte que les preparé pues vamos a darle la bienvenida a las nuestras invitadas del día de hoy a quien quiero pues presentarles y quiero darle la bienvenida. Quiero darle la bienvenida a primero que nada a Lluvia Rocha Lluvia Rocha quien es psicóloga y activista social de nuestra de la asociación Nuestras Hijas de Regreso a Casa en Ciudad Juárez, Chihuahua. También es coordinadora del programa Los Rostros del Feminicidio. Lluvia, gracias por estar en Canal Latin Channel. Bienvenida. Gracias Héctor por invitarme. Bueno, tenemos a Marisela, aquí está ya, está lista. Bueno, también quiero presentarles, Marisela, ¿nos escuchas? Claro que sí. Bueno, tenemos también, quiero darle la bienvenida a Marisela Ortiz, ella es fundadora de la asociación Nuestras Hijas de Regreso a Casa, es defensora de derechos humanos y ella ha recibido varios reconocimientos como en Italia, en Francia, en España, entre otros. Gracias Lluvia, gracias Marisela por estar en Canadá Latin Channel. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, quiero, no sé, con este preámbulo que di, estoy platicando con ellas para dar un pequeño, mucha gente se ha de preguntar por qué están ustedes aquí, por qué en Ciudad Juárez. Bueno, Ciudad Juárez es cuna tristemente de los feminicidios, no solamente a nivel América Latina, sino a nivel mundial. Como hacía yo una remembrancia, en el 1993 apareció la primer, la primer muchachita de 16 años muerta, y de ahí en adelante fueron apareciendo estos homicidios, se presentaron estos feminicidios. Es por eso que Marisela y Lluvia están con nosotros desde Ciudad Juárez y desde El Paso, Texas, para hablar precisamente sobre el Día Internacional de la Mujer. Marisela, empiezo con usted. El Día Internacional de la Mujer es un día específico donde se conmemora a la mujer, pero no debería ser específicamente el día 8 de marzo, debería ser todos los días. Efectivamente, creo que el papel de la mujer en la sociedad es muy importante y tan importante así que los hechos lo dicen, ¿verdad? La producción, la productividad, todo el análisis que se ha hecho acerca de la mujer y los derechos que tenemos nos hacen importantes en cualquier día del año. Sin embargo, se estableció el 8 de marzo y por supuesto que para nosotras no es un día para celebrar, no es un día de fiesta, no es un día para que nos regalen flores o nos den un abrazo. Es un día reivindicativo en donde vamos a las calles a defender nuestros derechos, a exigirlos ante las autoridades que pueden y que deben hacerlos respetar y es de esta manera que nosotras nos manifestamos frente a la sociedad que ve y que no puede permanecer más inmóvil ante ante estos hechos de que se está exterminando a la mujer. Son miles y miles de mujeres las que las que son asesinadas, las que son violadas, las que son torturadas y que son violentadas durante todo el año. Entonces eso es para nosotros un significado muy alto el poder demostrar y salir a la calle y decir todo lo que nos ocurre y cuál es la la forma en que queremos que se resuelva. Lluvia, ¿qué es para ti específicamente el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo? El 8 de marzo reivindicamos los derechos que hemos ganado a través de la historia las mujeres, pero estos no han sido porque los gobiernos sean muy buenos y hayan querido otorgarnos, ¿no? Sino que han costado vidas, ha costado lucha en las calles y una muestra muy grande de esto es la que emprendieron las madres con hijas desaparecidas y víctimas del feminicidio de Ciudad Juárez. Nosotros lo vivimos de primera mano y sabemos que nada nos fue dado que no haya sido ganado en la lucha de las calles. Marisela, hacía yo un comentario al inicio de la transmisión. Ciudad Juárez es cuna, tristemente, desgraciadamente, del feminicidio. Yo recuerdo por allá en los principios de los noventas me tocó cubrir el primer hallazgo en el noventa y tres y yo recuerdo esa oleada de medios de comunicación que se dejaron ir de todas partes del mundo, de Europa, de Asia, de Australia, de Canadá, de México, de todas partes. Por un momento Ciudad Juárez fue el centro de atención mundial por los feminicidios que se vinieron presentando a lo largo, empezaron a principios de los noventas y siguieron y han seguido. ¿Qué le dice usted, Marisela, a esto? Es una frustración que ustedes como asociación sienten porque de alguna manera no se han respuesto estos feminicidios. Como asociación, como defensoras de derechos humanos y como mujeres, ¿verdad? Incluso como seres humanos, es una condición que duele, que lastima, pero que no merma nuestra voluntad para seguir, al contrario. Sí. Creo que esto, el hecho de que no obtengamos los resultados que queremos, nos pone más fuertes ante esta situación y con mayor voluntad para seguir luchando. Es una realidad que no podemos negar ni que no podemos ocultar. Ciudad Juárez sigue siendo el centro de atención en relación a la violencia de género. Sin embargo, esta es una situación para las mujeres que se ha extendido y que de alguna manera venía sucediendo desde hace muchos años y que con esto que dimos a conocer a nivel internacional, lo que estaba ocurriendo en Ciudad Juárez y que no salía en aquel entonces de la localidad, atrajo también la atención de muchas asociaciones de mujeres. Y empezamos a notar que también se manifestaban por una condición similar, que no era tan dramática como Ciudad Juárez, pero que ya nos dábamos cuenta que en el mundo estaban ocurriendo también diferentes tipos de violencias contra las mujeres. Y esta cuestión, verdad, del feminicidio que ni termina ni se resuelve, pues nos hace repensar las estrategias que tenemos que tomar ahora. Cada vez más drásticas, pero por fortuna tenemos a nuestro favor que en la actualidad hay un despertar extraordinario, histórico de las mujeres que nos ha venido dando un foco más de esperanza. Creo que como nunca, la unión de las mujeres se ha dado y se ha venido manifestando, no solamente en México, sino en diferentes lugares de Latinoamérica, incluso de Europa también. Entonces no es, no todo está perdido, ¿verdad? No todo está perdido, todavía hay esperanza y sabemos que esto, esto de la solidaridad, esta sororidad entre mujeres se está dando. Lluvia, ¿qué representa para ti esta lucha que ustedes como activistas feministas han venido realizando de tiempo atrás, desde que Marisela inició con la asociación y tú que eres colaboradora también, y que conoces el tema, conoces esta temática de los feminicidios, ¿qué representa para ti la lucha que la mujer está haciendo para, pues ahora sí, poder tener un lugar, el lugar que merece dentro de la sociedad? Bueno, al menos yo no me lo imaginaba, no esperaba que este 8, próximo 8 y 9 de marzo serían días históricos, 8 y 9 de marzo del 2020, en la lucha de las mujeres. Hace 19 años, cuando el genocidio de Lilia Alejandra García Andrade, cuando la comunicación era tan lenta por la falta de redes sociales y la voz que levantaban las madres en aquel entonces, era apenas perceptible. De hecho, yo creo que se daban cuenta más a nivel internacional en otros países que nosotras mismas como mujeres aquí en Ciudad Juárez, pues nunca nos imaginamos, o sea que este momento llegaría, porque es algo realmente, bueno, es increíble para mí, yo estoy feliz, este, me siento muy orgullosa de que esta generación, yo tengo 34 años y ahorita están, este, organizando marchas con estas de 18 a 20 años, que son las que van a encabezar estas próximas movilizaciones de este fin de semana, entonces para mí es algo muy importante, es muy bueno que no solamente en Ciudad Juárez, sino que este movimiento se haya generalizado al resto de la República Mexicana, porque también se generalizó el feminicidio, desgraciadamente, y entonces en cada rincón del país, en cada estado, en cada capital de cada estado, van a salir a marchar miles de mujeres el próximo 8 y 9 de marzo. Marisela, tomando y retomando lo que Lluvia nos comenta acerca de las marchas, las manifestaciones que las diferentes asociaciones, los diferentes colectivos van a realizar estos dos días, ¿qué importancia tiene para ustedes, activistas, feministas sociales, el que salgan, no solamente salgan a la calle, sino que se manifiesten de una manera distinta a como se ha venido manifestando en años anteriores? Porque hoy, el día 9, hay un paro general de mujeres. Así es. Bueno, pues es como te comentaba, creo que no se había calculado la fuerza que tenemos las mujeres, el hartazgo que tenemos las mujeres contra todo esto que ha venido ocurriendo durante décadas, ¿verdad? Y creo que llegó el momento, llegó el momento y con ello surge la esperanza de que las cosas tienen que cambiar. de que esto va a mejorar, que la situación de las mujeres finalmente tendrá que ser resuelta. Tenemos que ser escuchadas ahora sí, porque vamos a demostrar que un día sin mujeres sería trágico para la sociedad. Y vamos a confiar en que será una gran mayoría la que haga, la que se sume al paro y que podamos dar ese simulacro ¿verdad? De que no existimos. Un día sin mujeres va a ser un hecho histórico que nuestra esperanza nos dice, ¿verdad? Y la experiencia que tenemos, porque hemos hecho de todo tipo de protestas, de todo tipo de situaciones, para poder lograr que se establezcan políticas que ya de una vez defiendan esta situación y cambie, cambie para todas esta, este riesgo que significa ser mujer. Lluvia, no podemos dejar de lado la politización de este movimiento. Sabemos que tanto el gobierno como la oposición, por decirlo de alguna manera, no me gusta utilizar esa palabra, pero pongámoslo ahí, están tomando ventaja de alguna manera de este movimiento que ustedes como feministas, como asociaciones, están tomando. Y mucha gente piensa que el movimiento de ustedes es en contra del gobierno. Sin embargo, quiero que me expliquen si esto es cierto o no es cierto. Lluvia. El movimiento de nosotras es contra el sistema patriarcal capitalista, en general. Eso incluye, pues, a sus instituciones, es decir, pues, la iglesia, el ejército, los sectores ultraconservadores que no nos permiten tener acceso al derecho de manejar nuestros propios cuerpos, decidir sobre ellos lo que queramos. Y en ese sentido, pues, sí es contra el Estado. Porque nosotras desde principios de, bueno, yo, en lo personal, desde la lucha contra la militarización aquí en Ciudad Juárez, denunciamos los feminicidios como lo que consideramos que son crímenes de Estado. Entonces, el Estado, pues, no es un aliado, evidentemente. Y estos sectores que ahora, según, bueno, se quieren subir en la ola, llámese ejército, iglesia, los sectores ultraconservadores, panistas, etcétera, pues, nosotras los desconocemos, recordamos la historia de cómo comenzó, que fue precisamente con un gobierno panista, esto de los suicidios aquí en Ciudad Juárez, y tanto uno como otro, y como ahora este tercero, han tenido la misma actitud indolente y omisa respecto al asesinato sistemático de mujeres, jóvenes, pobres, vulnerables, sobre todo, ¿no? Entonces, nosotros los desconocemos, a todos. Marisela. Sí, por supuesto que, que sí han, se han cometido muchos errores, errores y omisiones por parte de los diferentes gobiernos. Los asesinatos de mujeres ocurren no desde los noventas. Tenemos registro de que han venido sucediendo desde finales de los setentas, incluso. Entonces, no importa qué gobierno permanezca en el poder, no importa qué tanta voluntad tengan los gobernantes, pero esto sigue ocurriendo, estos hechos no, no frenan, incluso por esa negligencia, por la no investigación, por la impunidad. La impunidad es una gran paraguas que protege cualquier delito. Entonces, mientras no haya castigos, mientras no hay investigaciones, mientras no se detenga a los asesinos, mientras sigue esta corrupción que permite proteger a los delincuentes, las cosas no pueden cambiar. Entonces, es la intención que con esta fuerza que estamos adquiriendo en la unión las mujeres logremos que cambie este estatus, que se modifiquen las cosas, que se cumplan las leyes o que se creen nuevas. No se trata de que queremos protección, no necesitamos protección, necesitamos seguridad, necesitamos ir a las calles sin miedo, necesitamos enviar a nuestras hijas a la escuela sin pensar que no van a regresar. Todo esto tiene que cambiar y no importa el gobierno que esté, porque como te digo, viene sucediendo de muchos años, setentas, finales de los setentas, hay muchos registros de mujeres asesinadas, setentas, ochentas, noventas ya fue exacerbado, pero la realidad es que nadie le nadie pone atención a estos casos. Hay tanta impunidad, hay tanta corrupción que se protege todo, se protege cualquier situación delictiva y eso es justamente lo que queremos combatir. Marisela, disculpe que le pregunte otra vez, pero voy a hacer hincapié un poco al gobierno actualmente de México, que es la esperanza que muchísima gente tiene o tenía para que las cosas cambiaran. Y refiriéndome específicamente a los feminicidios y a este tipo de problemática, usted Marisela y tú Lluvia, ¿han visto un cambio en este nuevo gobierno o han visto que realmente estén interesados en el tema y que realmente les preocupe y que tienen la, no quiero decir la capacidad, pero tienen al menos la idea de poder ayudar y resolver este problema que se les está saliendo de las manos? Definitivamente los asuntos de las mujeres no son prioridad para ningún gobierno, incluso para el actual gobierno. No hemos escuchado ningún tipo de pronunciamiento por parte del actual gobierno que nos haga tener una esperanza. Entonces tenemos, tenemos que seguir luchando. Todavía hay mucho que defender, hay mucho que gritar y hay mucho que exigir. Yo percibo una falta de interés también, una falta de seriedad para resolver el problema. No considero que las condiciones para las mujeres, sobre todo las más vulnerables, no han cambiado significativamente con este gobierno y pero también considero que solamente la organización de las mujeres es lo que nos puede sacar de esta situación. Yo al menos, y muchas mujeres creo aquí en Ciudad Juárez y en el país, hemos perdido la esperanza en que alguien va a llegar a salvarnos y menos un gobierno que sigue siendo parte del mismo sistema patriarcal capitalista, porque lo es, aunque sea de centro izquierda. Entonces la experiencia nos ha enseñado que nada que no hagamos nosotras en las calles va a ser hecho por nadie más. Bueno, yo creo que aquí la falta de sensibilidad por cualquier tipo de gobierno, llámese local, estatal o federal, y no exclusivamente, y no es un problema exclusivo de México, ¿no? Si nos vamos a América Latina, yo comentaba en uno de mis, en uno de mis programas, que pareciera que todo América Latina tiene el mismo sistema de gobierno, como que es exactamente igual, aunque, aunque con sus diferencias, pero el patrón de gobierno es exactamente el mismo, y yo no veo que ningún gobierno se preocupe ni siquiera por crear fiscalías especializadas para defender a la mujer, para atender los casos de feminicidios, los casos de abusos sexuales, de abuso en contra de la mujer. Entonces, Marisela, ¿qué es lo que le falta a la autoridad? ¿Por qué no es sensible en su experiencia y su perspectiva? ¿Por qué esta apatía a este caso tan, pues, tan delicado? Pues lo único que falta es voluntad política, porque ciertamente que México, pues sí, ha creado algunas fiscalías, algunas instancias para la defensa de los derechos de la mujer, pero la realidad es que es simulación política. No se actúa bajo una real voluntad, simplemente se hace porque hay presión, hay presión política desde el exterior, y esa presión la hemos generado las mujeres que luchamos, las mujeres que no nos callamos, las mujeres que seguimos en activo para poner de manifiesto todo lo que ocurre en relación a los temas de la mujer, pero no existe esa voluntad. Hay tanta simulación y tanta procrastinación que, pues, no sabemos, ¿verdad?, de dónde proviene, posiblemente de esos patrones, no solamente de gobierno, sino los patrones culturales que nos rigen a todo Latinoamérica, ¿verdad?, y donde la mujer, pues, es segregada, la mujer no tiene el mismo valor que los hombres, esa es la cuestión. Entonces, hay que empezar desde tratar de modificar esa cultura, esa cultura de machismo, esa cultura patriarcal, esa cultura de la violencia en contra de las mujeres, y esto, pues, va a costar mucho, va a costar bastante, porque algo que se vino generando históricamente, pues, no es tan sencillo de combatirlo, pero no nos vamos a rendir. ¿Lluvia? Creo que la situación de México es grave, es grave, y desde hace muchos años, nuestra cultura, Juárez, ¿no?, tiene como los mejores ejemplos, ¿no?, del presidente que sentó cuando llegan las empresas maquiladoras en los 60s y 70s, y se invierten los roles de aquellas familias tradicionales que venían de sus pueblos, y resulta que las maquiladoras en esos años contrataban mayormente mano de obra femenina barata, no porque fueran feministas, ¿no?, sino porque descubrieron que cuando contrataban mujeres, su productividad aumentaba y tenían menos problemas, ¿no?, o sea que la mujer era como un modelo de esclavo, este, mejorado. Entonces, esto trastocó el orden de las familias que venían de sus pueblos, primero en el norte de México, Zacatecas, Joaquila, Durango, Veracruz, posteriormente, y aquí fue donde primero tuvimos de vivir en carne propia cuáles son las consecuencias de que los hombres no tuvieran en aquel entonces acceso a las mismas oportunidades, o más bien que las mujeres comenzaran a tener mayor solvencia económica, que pudieran tener una casa, cosas que nunca era inimaginable, impensable, que pudieran alcanzar en sus pueblos de origen, ¿no? Entonces, esto exacerbó las conductas típicamente, las conductas machistas más negativas y tóxicas, ¿no?, como la violencia, el consumo de alcohol, de drogas, y entonces aquí fue donde vimos las primeras consecuencias de que se trastocara este orden establecido, este orden patriarcal de las familias machistas, de nuestra cultura, y nosotros, las madres, pues, no digo que yo, pero las madres en los noventas lo predijeron, que era un problema que se iba a generalizar al resto del país, y así fue, y ahora lo estamos viendo y lo estamos viviendo. Así es, bueno, quiero darle las gracias a todos los que se están uniendo a esta transmisión, gracias a toda la gente que ya ha estado pendiente, ya ha estado conectándose. Les quiero repetir que estamos platicando sobre el Día Internacional de la Mujer, sobre marchas, protestas y los feminicidios, previo al 8 y 9 de marzo, donde se están planeando manifestaciones, y estamos platicando con Lluvia Rocha, quien es psicóloga y activista social de Nuestras Hijas de Regreso a Casa en Ciudad Juárez, es coordinadora del programa Los Rostros del Feministidio. También estamos platicando y nos acompaña Maricela Ortiz, fundadora de la asociación Nuestras Chicas de Regreso a Casa, ella es defensora de los derechos humanos, y ha recibido reconocimientos en muchas partes del mundo, como en Italia, Francia y España, entre otros. Nos están acompañando y estamos platicando sobre el feminicidio, los temas de previo al Día Internacional de la Mujer, y cómo es que esto, este nuevo sistema, por llamarlo de alguna manera, del Día 9, porque es el primer año que un día después del Día Internacional de la Mujer, se están organizando todas las asociaciones feministas para manifestarse. Maricela, esto es nuevo, el 9, hablemos del 9 de marzo, ¿qué es exactamente lo que se va a hacer el 9 de marzo y cuál es el objetivo principal que ustedes, como feministas, como asociaciones, quieren alcanzar en este día? Este 9 de marzo se propone un paro general de mujeres, en donde se trata de dar la idea de cómo sería un día sin nosotras. No salir a la calle, no estar en redes sociales, no ir a ningún lado, ¿verdad? No producir, no trabajar, permanecer sin hacer absolutamente nada lo que, de las tareas que se nos han conferido, ¿verdad? Tanto como a madres, amas de casa, trabajadoras, etcétera. Esto con la intención de sensibilizar no solamente a la comunidad, sino también a las autoridades, de que están exterminándonos, de que son demasiadas, demasiado altas las cifras de mujeres y niñas asesinadas, y que esto tiene que cambiar. Estamos exigiendo un cambio, y lo más interesante será lo que suceda después del 9 de marzo. O sea, el 9 de marzo vamos a integrarnos a este paro, ¿verdad? Inactivo, de inactividad, ¿verdad? Pero qué interesante será cuando las diferentes asociaciones de mujeres y feministas y no feministas y demás se organicen y hagan sus peticiones a las autoridades. Ver qué acuerdos se van a tomar, de qué manera se va a resolver, qué es lo que va a proponer cada asociación para que esta situación, para que esta condición de vulnerabilidad de las mujeres se modifique. Esa es nuestra esperanza, eso es lo que estamos planeando, eso es lo que nosotros estamos procurando que ocurra. Sin lugar a duda que esto será un precedente y marcará un precedente no solamente en México y en América Latina, en todas partes del mundo, marcará un precedente. Pero Lluvia, yo quiero preguntarte, ¿crees tú que lo que comentaba Marisela, después del día 9, tú crees que realmente la lucha y el apoyo que están, y el apoyo que ustedes se van a dar entre ustedes, valga la redundancia, ¿crees que realmente sensibilice al sistema y realmente este pueda hacer algo, al menos, no sé, ponerles más atención? Yo pienso que sí, pero en cierta medida. O sea, eso va a ser limitado, es un recurso limitado. Aquí en Ciudad Juárez, yo lo veo, el movimiento de mujeres ha crecido de una manera increíble, a partir de, no sé, un par de años a la fecha. Las actividades han empezado desde el primero de marzo y se extienden casi hasta el último día de este mes. O sea, no se limita nada más al 9 de marzo, sino que hemos tenido actividades todos los días. Y creo que sí va a ejercer presión, sobre todo logrará que a nivel internacional los ojos de todos los países volteen a ver a México y América Latina y eso generará presión en los gobiernos. Pero repito, no, nada nos será dado que no sea ganado con base en la lucha de las calles y la organización. No podemos simplemente salir a marchar el sábado, el domingo, sacar todo nuestro malestar, participar en el paro del lunes y luego ya olvidarnos, ¿no? Sino que tiene que ser el principio de una lucha que perdure a través del tiempo, así como nosotros en su momento experimentos, como Marisola que tiene desde el 2001, como Normandade, como muchas grandes mujeres, como muchas de las madres aquí en la ciudad, que no ha importado el paso de los años, ellas siguen en la medida de lo posible al Santiago y creo que ese es el camino a seguir, el que ellas nos han marcado, el de perdurar a través del tiempo, porque no se trata nada más de salir, luego veo mucho esto, que hay esta tendencia de que viene la coyuntura política, sale todo mundo a manifestarse un malestar y luego ya se desahogan y luego ya viene un respeto, ¿no? Todo el mundo se va a su casa y se olvida del asunto. Y esta vez no queremos que suceda eso. Pues ojalá, ojalá y las voces que ustedes van a pronunciar en estos dos días, pues sirvan de algo porque honestamente se requiere que la autoridad ponga atención a esto. Miren, vamos a dar lectura a la gente que se está uniendo aquí. Marta Lupio dice apoyo al movimiento, pero espero que no les den la bandera de lucha a los gobiernos anteriores, quienes en más de 50 años no hicieron nada. Lo que pasa hoy es culpa de todos, es culpa de todos los gobiernos anteriores. Bueno, gracias por tu comentario, Marta. También nos comenta más abajo, Marta dice totalmente de acuerdo, desde los años 70s no hacen nada los gobiernos, nunca las mujeres tampoco hicieron nada. Esperemos hoy se logre algo. Bueno, yo comentaba con gente aquí mismo en Canadá, con la comunidad latina, no solamente con mexicanos, y mexicanas más bien, y están muy emocionadas porque realmente, como comentaba, no es específicamente de México, sino que mujeres a lo largo y ancho de Latinoamérica se van a unir a esta manifestación de repudio por el patriarcado, por el sistema que nosotros como hombres, como varones, de alguna manera, las hemos llevado o las hemos arrinconado hacia ese lado, ¿no? Y Marisela, no sé si usted tenga conocimiento, si va a haber más marchas o manifestaciones en otras partes de Latinoamérica, o nada más en México. No, realmente va a haber marchas en muchos lugares de Latinoamérica, incluso también tengo conocimiento de que va a haber marchas también en España. Lluvia, tú, bueno, tú eres activista, y desde tu punto de vista, ¿cómo podrías tú, o cuál es tu percepción acerca de esta política que, no solamente, como decía Marta en el comentario que leí, que es de este gobierno, sino de gobiernos anteriores, no se han preocupado por ponerle atención a un problema tan crítico y tan, pues, tan importante como este? Pues es muy lamentable, y al menos, en cuanto a esta administración, pues ahora sí que es el talón de Aquiles de AMLO, y tiene que ponerse bien listo, porque precisamente los sectores de ultraderecha, obviamente van a aprovechar la oportunidad para intentar desviar el camino de la lucha, del movimiento de mujeres. Entonces, pero esto es consecuencia de que él no haya puesto como prioridad resolver la grave crisis en materia de derechos humanos en el terreno, en la práctica, ¿verdad? Porque las leyes, pues, están muy bonitas ahí escritas, pero pues no nadie las respeta ni se llevan a cabo. Entonces, en México tenemos el primer lugar en abuso sexual infantil, tenemos el primer lugar o en los primeros lugares en embarazos de adolescentes, en niñas que paren cada año de diecioce años. O sea, las cifras en todos sentidos son terribles, y yo veo que, no sé, este presidente como que, no sé, no está tan consciente de, no sé si lo que también lo asesoren o que me digan, pero la verdad es que, al menos si nadie más se lo ha dicho, yo se lo digo, este es su talón de estudios, de su gobierno, de su administración. Marisela, no sé si, yo creo que sí se dieron cuenta, Marisela Lluvia, el obispo en mérito de Guadalajara, Juan Sandoval y Miguel, se manifestó, sacó un video repudiando, quiero utilizar ese término porque en mí, no estoy supuesto dar mi opinión personal, pero ahora sí la quiero dar, porque no me gustó nada el video que sacó, yo lo vi completo, incluso lo puse en una de mis páginas, hice un comentario ahí, este personal, y está convocando a que no se manifieste en el día nueve de marzo. ¿Qué lectura le puede dar usted, Marisela, a este mensaje de este señor que, pues, la iglesia ahorita no está muy bien parada con todos los casos de pederatía que ha tenido? No sé, ¿qué lectura le puede dar usted a este mensaje que dio el obispo? Desde luego que está desviando la atención porque todo lo que él manifiesta en su video no tiene que ver con los propósitos del ocho y nueve de marzo. Está tergiversado, ¿no? Él está modificando el objetivo que nosotros tenemos a su juicio y a su conveniencia. La realidad, este, incluso hace un señalamiento específico a las del pañuelo verde que, que dice que no, que, que no vayan a acudir el ocho de marzo a las manifestaciones, que no se haga el paro el nueve de marzo porque es muy peligroso, porque quienes lo hacemos somos asesinas, porque quienes lo hacemos, este, estamos en pro del aborto y que queremos matar niños. Que estamos, por un lado, defendiendo la vida de mujeres y que, por otro lado, estamos matando niños inocentes que todavía ni siquiera se han formado y que, y que no los permitimos la vida. Yo creo que no es ese el propósito y no es justo que nosotros podamos permitir que se desvíe la atención hacia otras cosas, ni mucho menos para ganar adeptos. Creo que hay, hay, hay detractores de, de este movimiento y sobre todo, pues, aquellos que tienen que ver o que tienen cola que les pisen, ¿verdad? Como tú lo has mencionado, la iglesia es uno de los principales que ha violentado mujeres y niños y niñas. Entonces, ese es, ese es el propósito, creo que, que les mueve a la iglesia. Sin embargo, pues, yo confío en la inteligencia de las personas, ¿verdad? Que están dando su observancia a todo este movimiento y que pueden hacer su propia lectura sin tener que verse confundidas por, por, por reacciones como la de este personaje, ¿verdad? Creo que no, no hay nada que temer en relación a, a esa convocatoria que él está haciendo de no asistir a todo esto. Creo que a todos y todas nos duele, nos lastima el hecho de que diariamente se asesine a tantas mujeres. No estamos hablando del aborto, no estamos luchando el Día Internacional de la Mujer, este, a favor o en contra del aborto. Estamos luchando por nuestra propia vida, por la vida de nuestras hijas, por la vida y las, y, y de las hijas que ya se fueron, que no hay por, incluso hasta por, por la justicia, ¿verdad? Pero la realidad es que no hay que permitir ese tipo de confusiones. Sí, lo más, lo más mal que, que esto ha venido dándose es la, es la desinformación, porque ya ahorita, como, como comentaba Marisela, están diciendo que es en contra del aborto y, y se está, digamos, desviando el objetivo principal de estas manifestaciones. Lluvia, refrescanos la memoria, por favor, ¿qué es exactamente lo que se va a hacer en nueve? O sea, no nos distraigamos con cuestiones del aborto, con las cosas de que quiere la mujer ser exactamente igual que el hombre, el odio a los hombres, el machismo. ¿No es ese el objetivo? Bueno, te pregunto. Bueno, miren, yo no he visto el video, a mí me parece, respondiendo a tu pregunta también a la primera, un síntoma de desesperación y hasta cierto punto de miedo. La verdad, bueno, yo acá, este, si difiero un poquito, nosotros tuvimos las que encabezamos las movilizaciones por la despenalización de la otra sociedad Juárez, en ese momento como colectivo Juárez Feminista, y la verdad, una semana después de que sacamos 50 mujeres a las calles, la Iglesia Católica y Cristiana convocó desde las cúpulas y de ellos reunieron 20 mil peligreses el 6 de octubre del 2018, una semana después de que nosotras salimos, y los metieron a un estadio y tuvieron su evento a favor de la vida. Yo hacía ironía, este, de los Provida en Ciudad Juárez, Provida en Ciudad Juárez, 20 mil Provida en Ciudad Juárez, pues el chiste se cuenta solo, ¿no? En la ciudad, los más de 12 mil ejecutados, las más de 200 empresas maquiladoras, este, que cerraron sus puertas debido a la violencia, el 90 por ciento de los negocios extorsionados, miles de desaparecidos, pues el chiste se cuenta solo, ¿no? Cuando con este descaro se atreven a convocar para marchar a favor de la vida, en contra del aborto, pero nunca han reunido ni a mil peligreses para marchar en contra de los feminicidios y de las desapariciones de mujeres, de las ejecuciones de hombres jóvenes y pobres en las calles desarmados. Entonces, bueno, la verdad es que yo difiero la verdad para mí, al menos a título personal, y creo que para muchas mujeres más, el 8 de marzo es violeta y es verde, y el 9 también. Y para muchas, o sea, muchas también vamos a reivindicar nuestra postura a favor de la despenalización del aborto en el resto de los estados de la República Mexicana, sabemos que en el estado, en la Ciudad de México y en Oaxaca ya es legal hasta las 12 semanas, entonces nosotras pues íbamos a levantar esa bandera verde también, y pues no nomás es contra el feminicidio en mi punto de vista, y no nomás es por la vida de las mujeres, sino que hay varias luchas que se unen en torno a las diferentes problemáticas de las mujeres. Marisela, el feminismo no es estar en contra de los hombres, es estar en contra del machismo, del patriarcado. ¿Cuál es tu definición, por decirlo de alguna manera, del feminismo? Porque también es un tema que se ha manejado muy mal y que se ha tergiversado, porque hay muchas mujeres resentidas, lo voy a decir, hay muchas mujeres que tienen resentimiento hacia los hombres y que están diciendo que el feminismo es en contra de los hombres, sin embargo, quiero yo preguntarte, el feminismo, el perdón, el feminismo, ¿es esto? No, desde luego que no, este, no, no estamos en contra de los hombres, por el contrario, estamos a favor, ¿verdad? De que las mujeres tengan equidad, tengan el mismo valor, sean reconocidas tanto como el hombre, que no haya esa discriminación que ha habido histórica. El feminismo no significa poner en contra a hombres y mujeres de ninguna manera, es establecer una relación de equilibrio y de equidad, nunca de estar en contra de un hombre. Lluvia tiene su esposo, yo tengo mi esposo, yo soy muy feliz con mi matrimonio y de ninguna manera estoy en contra de mi marido, o sea, y no porque sea feminista voy a vivir sola o voy a ser lesbiana, ¿verdad? De ninguna forma. Claro. Yo creo que estamos en contra de esas manifestaciones machistas de algunos hombres, eso es lo que queremos combatir. No somos, no es una agresividad como la que se quiere demostrar que es el feminismo. Claro que habrá muchos movimientos muy radicales, pero no es la verdadera esencia del feminismo. Lluvia, este movimiento pretende acabar con ese patriarcado que hemos venido arrastrando, y lo voy a decir de esta manera, incluso de nuestras madres, y no las culpo, porque nuestras madres nos han creado, es una cuestión cultural y es una cuestión que, como decía Maritela en un inicio, se ha venido presentando desde tiempo memorial, desde siglos atrás. El hombre trabaja, la mujer se queda en casa, cocina, atiende a la familia, y no más. Pero esto no tiene que ser así. Bueno, empecemos por decir que no es el feminismo, son los feminismos. Hay varias corrientes, varios tipos, y no todas las compañías, o sea, los colectivos y las organizaciones son diversas. No todas compartimos las mismas posturas al respecto, y somos distintas, ¿no? Como bien dice Marisela, este, nosotras, bueno, tenemos familias un poco más tradicionales, pero respetamos y apoyamos a compañeras que han decidido otras formas de vida, y de lo que se trata, pues, es de que en los puntos que sí convergemos, como la lucha contra el feminicidio, la lucha contra la desaparición forzada, la lucha por la despenalización del aborto, bueno, pues, que esos puntos sean los que nos lleven a luchar juntas, hombro a hombro. Este, aquí hemos tenido en Ciudad Juárez marchas tanto mixtas como separatistas, pero siempre somos las mujeres las que vamos encabezando las marchas, porque somos las quienes estamos reivindicando, somos el sujeto, pues, histórico del feminismo, el sujeto histórico del feminismo es la mujer, y también nosotros durante los años de lucha contra la militarización hemos denunciado mucho, este, la desaparición y ejecución de los hombres jóvenes pobres, que del 2008 al 2011, el 80% de las ejecuciones aquí en Ciudad Juárez fueron de hombres jóvenes pobres. Ese es un hecho, cosa que también siempre denunciamos y condenamos. También quiero agregar que todas y todos somos hijas e hijos del patriarcado, todas y todos hemos sido formados, formadas por el mismo sistema. Tenemos muchas programaciones, luchamos diariamente contra ellas, y definitivamente, pues, no, esto no es una lucha de hombres contra mujeres, no es una lucha de mujeres contra hombres, sino que lo que buscamos es unirnos contra los de arriba, quienes sí tienen los medios para hacer permear ideología dominante, machista, patriarcal, y en este caso, pues, los hombres no son el enemigo, parece, ¿no? Bueno, yo al menos no converjo con ese tipo de feminismo, o sea, más bien, hay que estar enfocadas en nuestros propios objetivos de lucha y llevarlos a cabo a través de la organización. Marisela, ¿qué podemos hacer nosotros como hombres, como el sexo masculino, el día 9 y el día 8? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos apoyarlas a ustedes en su lucha? A título personal, yo me uno a su causa, yo me considero un hombre feminista, no me considero machista, bueno, quizá tenga algunas actitudes machistas, es imposible poder quitarme, poder quitarnos nosotros los hombres, ese patriarcado que de alguna manera nos, por el cual hemos crecido, pero nosotros como sexo masculino, ¿qué podemos hacer para apoyarlas a ustedes y para ayudarlas a que su voz escuche y que llegue alto y llegue a quien tenga que llegar para que haga alto? Bueno, yo creo que el hombre tiene que apoyar este movimiento y no solamente el 8 y 9 de marzo. Esto tiene que ser un apoyo cotidiano, el hecho de responder, ¿verdad?, al papel masculino, pero no tradicional machista. Recordemos que se trata precisamente de terminar con esa dominación que siempre ha querido tener el hombre sobre la mujer, de terminar con esas violencias y creo que el hecho de que cada persona que está en una posición, ¿verdad?, donde puede actuar, donde puede generar otro tipo de conciencia, es muy útil para este movimiento. Por ejemplo, tú como comunicador, es muy importante esta opinión que estás haciendo pública y si todos los hombres lo hicieran, ahora se supone que todos son públicos, ¿verdad?, a través de las redes sociales. Y si lo manifiestan de esa manera y se evita la violencia en contra de la mujer y vamos educando a nuestros hijos para respetar, ¿verdad?, a los varones, a ayudarlos a que tengan una formación de respeto hacia la generalidad, no solamente hacia las mujeres y no estar formando a las niñas en una manera de que tengan que defenderse de las violencias de los hombres. Creo que esto no tiene, no tendrá mejor resultado que si nosotros empezamos a formar a las nuevas generaciones en esta nueva, en esta ideología diferente, erradicar el machismo desde el hogar, las propias mujeres que muchas veces somos las principales impulsoras del machismo, ir terminando con esas actitudes y demostrarles a nuestros hijos que sí se puede convivir de manera equilibrada, de manera pacífica, sin violentar. Y esa es la única forma que habrá para cambiar las cosas. El apoyo que tú dices que puede darle un hombre a las mujeres o los hombres a las mujeres tiene que manifestarse también desde la propia actitud, porque si tú lo vas a manifestar a través de una red social, X persona, los hombres, cualquiera, cualquier hombre que ya tomó conciencia, ¿verdad?, de que hay que cambiar la situación para que las mujeres vivamos en un equilibrio con ellos, creo que no servirá de mucho si sigue teniendo las mismas actitudes y sigue formando a sus hijos con ejemplos que van a a formar finalmente más machistas, más misóginos. Así es, Lluvia, pues una invitación a que toda la gente se una, nosotros como hombres y las mujeres, por supuesto, que se unan a estas, a estas, a esta conmemoración del Día Internacional de la Mujer y también que se unan el día 9 a todas las marcas y todo lo que se va a realizar para apoyar las mujeres. Sí, pues, invitamos a todos a que se unan de manera que puedan, desde donde se encuentran, estén al pendiente de las convocatorias que se suben en redes sociales, pero también circulando ejemplos así como bien prácticos de que, siendo hombre, ¿cómo puedo apoyar? Bueno, pues puedes quedarte y cuidar a los niños en la casa un día, ¿no?, para que tu mujer salga a marchar. Sí, claro, es la manera en la que ellos, ustedes pueden ser, este, pues, aliados, ¿no?, o sea, no protagonizar a ustedes, sino que dejarlos protagonizar a nosotras y para mí un gran ejemplo de cómo, o sea, que un hombre apoya a una mujer feminista en la lucha es el esposo de Maritela, observando, y que ahorita yo le decía a mi esposo, este, tiene que, no, pues, digo, llévate los niños para allá porque me están entrevistando, como, ah, bueno, ahorita regreses, ¿no?, entonces, de esta manera, ¿no?, es como, pues, puede ser su participación, yo los invito a que así sea, apoyando a sus mujeres y, pues, a todas las mujeres que se unan, va a ser un fin de semana histórico para las mujeres, va a ser muy bonito y esperamos que todo salga muy bien y este es el principio de un movimiento organizado de mujeres a nivel Latinoamérica. Marisela. Claro, este, recordar que el objetivo este 9 de marzo es reflexionar acerca del papel tan importante que tenemos las mujeres en la sociedad mexicana y que por esa razón no saldremos de nuestros hogares. Entonces, habrá que hacerles el desayuno a los niños, llevarlos a la escuela, los hombres, y este, y tener la empatía que debíamos haber buscado desde hace muchos años. Entonces, hay que reflexionar sobre esto, hay que tener la plena conciencia de que queremos un mejor espacio para vivir todas y todos en armonía. Bueno, sin duda alguna, como lo comentaba, este va a ser un precedente, va a marcar un precedente definitivamente bastante importante, va a marcar el antes y el después de la lucha feminista por la equidad, como decía Marisela, por la igualdad, por ser, no igual al hombre, sino por ser reconocida en la misma medida que el varón. Bueno, Marisela, Lluvia, quiero agradecerles muchísimo, gracias por estar aquí en Newsroom en esta transmisión especial en Canadá, Latin Channel, explicándonos qué es exactamente lo que se va a hacer y qué es exactamente lo que se va a, no festejar, lo que se va a conmemorar este fin de semana. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Al contrario, muchas gracias por el espacio, muy importante para nosotros, Héctor. Gracias. Bueno, desde esta tribuna y un servidor, yo les brindo mi apoyo, no solamente a ustedes hayan sido de Juárez, a todas las mujeres a lo largo y ancho de Latinoamérica. El apoyo de nuestra plataforma digital está también con el movimiento de las mujeres, con el movimiento feminista. Y desde esta tribuna invitamos a todas aquellas que se quieran unir a esta conmemoración, que lo hagan. Y nosotros vamos a estar pendientes de lo que vaya sucediendo y también vamos a estar pendientes de cualquier información que vaya surgiendo a lo largo de este fin de semana. Gracias nuevamente. Una muy bonita tarde, noche para ya ustedes en la frontera. Gracias. 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 Hasta luego. Bueno, a mí no me queda más que agradecer a todos ustedes el favor de su atención. Muchísimas gracias por estar pendientes de nuestra transmisión y ser parte de esta comunidad de Canada Latin Channel. Gracias y recuerden que este 8 de marzo y el 9 pues hay un movimiento bastante importante por varios sectores de feministas. Bueno, mi nombre es Héctor Zaparro y quiero pedirte que nos sigas en nuestras redes sociales como Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. También en nuestra página web www.canadalatinchannel.com. Recuerda, esto es Canada Latin Channel. Información en tu idioma. Bonita tarde, noche.